Después de doce maravillosos años en Concepción, vividos intensamente en el Señor y en la Comunidad Eclesial, el Santo Padre Francisco me ha nombrado arzobispo de Santiago. Llevo tres peces y cinco panes, para que el Señor los multiplique. Llevo lleno de entusiasmo, para seguir con la única misión y la que más importa, anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llevo agradecido por los doce años que viví en Concepción, pero también agradecido de volver a la iglesia que me bautizó, a la iglesia que me dio el orden sacerdotal y episcopal. Estoy profundamente emocionado de todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Él me conduce, en Él pongo toda mi confianza. Gracias, Concepción, por estos años maravillosos. Gracias, Santiago, por esta gran oportunidad que me dan de servir. Servir y servir, que es lo que pretendo hacer. Que Dios los bendiga y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!